Muy buenos días a todas, a todos. Me da mucho gusto saludarles. Bueno, para quien no me conozca, que sea la primera vez que tome clase conmigo, mi nombre es Rafael Caballero Álvarez, soy profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral. Soy sociólogo, no soy abogado. Cuento con una maestría en Derechos Humanos y actualmente curso el doctorado en Derecho Electoral que imparte esta Escuela Judicial Electoral. Bueno, pues me da mucho gusto darles la bienvenida, agradecerles de antemano que me dediquen algunos minutos de estas horas de la mañana para desahogar el módulo de este diplomado sobre justicia intrapartidista, partidos políticos y justicia intrapartidista, el módulo que corresponde precisamente a la democracia interna y justicia intrapartidista. Bueno, vamos a desahogar este módulo en dos sesiones de acuerdo a lo establecido en el programa. Les pido una disculpa porque, bueno, parezco un poco despeinado, pero seguimos haciendo teletrabajo en la Escuela Judicial Electoral, pero ya estamos desarrollando un modelo híbrido, de tal suerte que tenemos que venir a la oficina algunos días en la semana. Y, bueno, pues cuando me corresponde a mí prefiero hacerlo en moto y tiene sus ventajas porque llega uno más rápido, pero tiene sus ventajas porque llega oliendo uno a smog y con el cabello todo despeinado. Bueno, vamos a desarrollar este tema, como les decía, en las dos sesiones que corresponden al programa. Y la verdad es que a mí siempre me parece más adecuado en términos didácticos contar con un apoyo visual, con una presentación en PowerPoint. Esto, bueno, pues demanda un poco más de esfuerzo de parte de los docentes, de las docentes, porque pues no solamente es, no se trata solamente de leer, de investigar y sacar notas, sino pues de hacer la presentación, pero me parece que puede ser útil en términos, reitero, didácticos. Entonces, bueno, pues les voy a compartir la presentación. Les adelanto también que para quien le interese, si me la solicitan por correo electrónico, bueno, pues con todo gusto se las puedo compartir. Bueno, vamos a poner la presentación. Una última consideración. Bueno, quien desea hacer alguna intervención, compartirnos alguna opinión, alguna inquietud, plantear alguna duda, etc., a lo largo de la exposición, tanto de hoy como del día lunes, bueno, pues les pido que por favor se sientan con la absoluta confianza de hacerlo en el momento que lo considere, únicamente para ello les pido que me soliciten el uso de la voz, ya sea con la manita, la herramienta esta que tenemos en Google Meet, o bien abriendo su micrófono para que le podamos ceder el uso de la voz. Bueno, este, vamos a comenzar con la presentación. Listo, ya se ve, ¿verdad? Bueno, este, quisiera comenzar por hacer un ejercicio, a esto se refiere justamente la primera lámina, sé que es un poco antipedagógico el comenzar una sesión y que el docente en lugar de comenzar con la exposición le plantee algunas preguntas a la audiencia, ¿no? Pero la idea es que, como les digo, esto sea más bien un ejercicio, que tratemos de reflexionar acerca de estas preguntas detonantes y que hacia el final de la sesión, de la segunda sesión del día lunes, pues volvamos a retomar estas preguntas detonantes para ver en qué medida seguimos teniendo la misma percepción de ahora o en qué medida partir de los contenidos que vamos a comentar, pues quizás nuestra percepción acerca de los tópicos a los cuales se refieren estas preguntas detonantes, pues pueden haber cambiado. Entonces, bueno, tenemos tres grandes preguntas detonantes. La primera es si los partidos políticos son inherentes a la democracia. La siguiente pregunta consiste en que tratemos de hallar alguna posible respuesta respecto a la inquietud de si son democráticos los partidos políticos. Y la tercera inquietud, la tercera pregunta detonante, se refiere a saber si los partidos políticos contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Entonces, bueno, para abrir la sesión, pongo a su consideración estas tres primeras preguntas. Y bueno, pues les cedo el uso de la voz para quien desee participar. No sé, Uciel, adelante. Gracias, profesor. Yo creo que los partidos políticos sí son inherentes a un modelo de democracia que es el de democracia representativa. No he encontrado hasta el momento en lo que he estudiado alguna referencia a que en el modelo de democracia representativa no existen los partidos políticos. De hecho, hay algunos autores que consideran que los partidos políticos son las instituciones encargadas de salvaguardar la calidad de la democracia. Entonces, yo creo que sí son inherentes, pero a un modelo de democracia que es democracia representativa. ¿Los partidos políticos son democráticos? Yo creo que no, no necesariamente, porque creo yo que son más tendentes a funcionar bajo la lógica de las élites del poder, ¿no? Que es de hecho una teoría más sociológica, la de las élites del poder. Y yo creo que los partidos políticos funcionan más en esa lógica de élite, más que con la lógica democrática. Y bueno, la última pregunta, si los partidos políticos contribuyen al fortalecimiento de la democracia, pues justo yo creo que sostendría esa hipótesis también de que la calidad de la democracia es consecuente con la calidad de los, o la calidad de institucionalización de los partidos. Muchas gracias, Suciel. ¿Alguien más que tenga alguna opinión respecto a estas primeras preguntas? Adelante, Minerva, por favor. Gracias, doctor. Considero que los partidos políticos sí son irentes a la democracia porque son una parte esencial para que podamos llegar o ascender al poder. ¿Son democráticos los partidos políticos? No son democráticos en cuanto a yo lo entiendo que estamos hablando del partido político y cómo se maneja ese partido político en su interior. ¿Y los partidos políticos contribuyen al fortalecimiento de la democracia? Creo que sí, pero con ciertas limitantes, porque va a depender de la pregunta dos, de cómo se llegue al poder esos candidatos. Eso es todo. Muchas gracias, Minerva. Bueno, aclaro que no soy doctor. Muchas gracias por el halago, pero apenas estoy en el proceso. Muchas gracias. Tenemos una tercera intervención de parte de Sergio Alberto Nájer. Adelante, Sergio. Sí, buenos días. Bueno, respecto de la primera pregunta que hice de los partidos políticos, ¿son inherentes a la democracia? Yo respondería que sí, porque, bueno, en un principio cuando se daba la democracia en Atenas, que era la participación directa de la gente, con la evolución, la participación directa de la gente ya no es posible. Entonces surgieron los partidos políticos que hacen posible esta participación de la gente en la vida pública o en la vida política del país. Por eso yo digo que sí son inherentes a la democracia. Son democráticos. La segunda pregunta de ¿son democráticos los partidos políticos? Pues, en teoría sí son democráticos porque participan en la vida democrática. Pero, como comentaba esta Minerva, hay ciertas restricciones. Yo pienso que hay ciertas restricciones para participar en la vida política. Y la tercera pregunta que dice, ¿los partidos políticos contribuyen al fortalecimiento de la democracia? Igual que en mi anterior respuesta, en teoría sí contribuyen porque forman parte del sistema democrático de la vida pública de un país. Pero dice, ¿contribuyen a la democracia? Pues, como ha habido evolución y ha habido muchas desviaciones de los partidos políticos, a veces parece que obstaculizan más bien las vías democráticas, pero en teoría yo respondería que sí a las tres. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Bueno, una última intervención a cargo de José Hernán Cortés. Adelante, José Hernán. Gracias, maestro. Considero que sí son inherentes, ya lo habíamos visto en anteriores comentarios o pláticas de que los partidos políticos forman parte de un sistema o de una serie de sistemas, ¿no? Y que en conjunto llevan precisamente a eso a la democracia. Entonces, como sistema sí son inherentes. ¿Son democráticos los partidos políticos? Eso depende de los intereses institucionales y personales de los partidos y de los órganos internos que en ellos están, que incluyen ellos, ¿no? ¿Y los partidos políticos contribuyen al fortalecimiento? Creo que en parte sí, pero eso depende de la vida interna de los partidos que se encuentran en ese momento, ya sea en el poder o de sus procesos también que se llevan a cabo internamente. Es todo, maestro. Muchas gracias, José. Bueno, pues gracias a todas, a todos por sus intervenciones. Esto, pues, como les decía, nos da la pauta para abrir la discusión. Les decía, lo vamos a ver como un ejercicio. Pero, a partir de lo que comentemos, la idea es que volvamos sobre estas preguntas hacia el final de la segunda sesión del día lunes a ver qué tanto han cambiado nuestras percepciones o si nos mantenemos en el mismo sitio, ¿no? Bueno, justamente con esa intención, yo por el momento me reservaría lo que tengo que decir o lo que considero que se relaciona con estas preguntas detonantes. Mejor me reservo hasta el día lunes, hacia el final de la sesión, para que retomemos esta parte. Bueno, a continuación quisiera compartir con ustedes varios contenidos que me he permitido preparar para el desahogo de estas dos sesiones. La primera parte de esta sesión o de esta exposición tiene que ver con algunas premisas básicas que podríamos, digamos, inscribir en el ámbito de la teoría, ¿no? Del deber ser. Y después vamos a ir tratando de materializar estas primeras premisas básicas a cómo se han ajustado ya en el caso del sistema político mexicano, en particular lo que tiene que ver con el sistema de partidos, cómo algunas de estas premisas que podríamos considerar en el ámbito teórico se han adoptado ya a la realidad política y cómo esto ha definido, digamos, las características del sistema de partidos y las consecuencias que ha tenido todo esto, todo este diseño institucional y jurídico y constitucional al interior de los partidos políticos. En específico, con lo que tiene que ver con, precisamente, los aspectos de la vida democrática interna y de justicia interna, de justicia intrapartidista. Bueno, las primeras láminas de esta primera parte se refieren a identificar aquellas reformas electorales que fortalecieron al sistema de partidos durante lo que se conoce como la etapa de transición a la democracia en nuestro país. Ustedes recordarán a la luz de lo que ya han podido revisar en las sesiones previas de este diplomado, su propia formación académica, su propia práctica profesional, etcétera, recordarán que las primeras grandes reformas que nos colocaron en la ruta democrática estaban enfocadas, sobre todo, justo al fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Todo lo que tiene que ver con prerrogativas, financiamiento, acceso a radio y televisión, cómo ajustar en el andamiaje institucional, jurídico y constitucional, este principio de equidad en la contienda, etcétera, todo eso estaba enfocado sobre todo a fortalecer, reitero, el sistema de partidos. Las últimas reformas electorales que hemos visto, sobre todo la de 2017 y con mayor énfasis la de 2014, quizás ya no están tan enfocadas en el fortalecimiento del sistema de partidos, sino en el empoderamiento de la ciudadanía. Algunos elementos que nos dan cuenta de esto que estoy planteando tienen que ver, por ejemplo, con el reconocimiento primero y después la regulación de figuras que permiten la participación ciudadana directa o semidirecta, como pueden ser las candidaturas independientes, el presupuesto participativo en el ámbito local, la revocación de mandato, hoy en día estamos inmersos en un proceso de revocación de mandato, la consulta popular, la iniciativa ciudadana, etcétera. Figuras que de alguna manera contribuyen a el fortalecimiento de la ciudadanía en términos de que se erigen como mecanismos que permiten la participación, el involucramiento en los asuntos públicos, ya no solamente en el ámbito estrictamente comercial, en el ámbito que nos permite designar representantes y gobernantes, sino que nos permite participar directamente o de forma casi directa en la toma de algunas decisiones públicas. Pero bueno, a esto de la reforma, sobre todo el año 2014, nos vamos a referir un poquito más adelante, porque la reforma de 2014 imprimió algunas condiciones, algunas características específicas al sistema de partidos, sobre todo por lo que se refiere a la vida interna y a la democracia al interior de los partidos políticos. Pero esto, les digo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Por el momento quisiera simplemente hacer algunas consideraciones, retomar algunas cuestiones como antecedentes que nos sirvan de contexto para justamente ya ir allanando el camino para lo que tiene que ver con el estado de cosas actual en términos de vida interna y justicia intrapartidista de los partidos políticos. Bueno, tenemos algunos, por supuesto no vamos a hacer un recuento histórico muy completo de las reformas que contribuyeron al fortalecimiento de los partidos políticos o del sistema de partidos, sino solamente vamos a referir algunos aspectos que me parece que resultaron cruciales en este sentido, de fortalecer el sistema de partidos políticos. Bueno, como ustedes seguramente saben, sobre todo quienes tengan alguna formación en ciencia política, recordarán que los teóricos de la transición y del cambio político plantean que cuando un sistema, un régimen, transita de un estado de cosas a otro, en particular estamos hablando de los regímenes autoritarios que transitan hacia un régimen democrático, bueno, pues esto no se da, digamos, por decreto, sino que es consecuencia de una serie de procesos, una serie de fenómenos que podemos identificar en dos grandes etapas. Una que se refiere a la liberalización, en donde podemos advertir justamente algunos atisbos con identidad democrática, que sientan el germen, sientan las bases para después entrar justamente a la segunda etapa, que es propiamente la de transición, es decir, donde se construyen, se edifican todas estas instituciones que nos van a permitir hacer un cambio de régimen, un cambio político significativo, de un régimen autoritario a un régimen democrático. Entonces, en este entendido de que los procesos políticos toman tiempo, son sumamente complejos, no se dan de manera coyuntural, aunque podemos identificar algunos aspectos que tienen particular relevancia en algún momento de la línea del tiempo, en algún punto de la línea del tiempo, bueno, pues en realidad forman parte de un todo, de un conjunto mucho más amplio, mucho más sofisticado de distintos elementos. Bueno, en este sentido, yo quisiera comenzar por señalar que un aspecto que quizás contribuyó de manera significativa al fortalecimiento de los partidos políticos y también asentar las bases del régimen democrático en el cual estamos insertos hoy en día, consiste en la reforma constitucional que se llevó a cabo en el año de 1962 y que permitió incorporar a nuestro sistema electoral y a su vez a nuestro sistema de partidos y a nuestro sistema político en general, la figura de las diputaciones de partido. ¿Cuáles eran las diputaciones de partido? Bueno, pues era una figura que podremos considerar como un antecedente de la representación proporcional en función de que se asignaban escaños, se asignaban diputaciones a los partidos políticos no únicamente a partir de el criterio que consiste en ganar elecciones de manera directa mediante el principio de mayoría relativa, sino en atención a la proporción de votos que obtienen los partidos políticos. En tal sentido, la figura de los diputados de partido consistía en que el partido político que alcanzaba, si no me equivoco, era el 2.5% de la votación en una elección, tenía derecho a que se le asignaran cinco diputaciones por ese hecho de haber ganado ese porcentaje mínimo, lo que se conoce como el umbral electoral. Entonces, los partidos que obtenían ese porcentaje mínimo tenían derecho a que se les asignaran de manera directa cinco diputados de partido, diputadas de partido, aunque sabemos que estamos hablando de una época en donde todavía las mujeres no ocupaban un lugar importante en la vida pública y, bueno, pues la política era desarrollada sobre todo por hombres. Bueno, el caso es que en ese momento, en los años 60, se contó con esta figura que, reitero, permitía asignar escaños a los partidos políticos en atención al porcentaje de votos que obtenía cada uno en una elección, de tal suerte que no era indispensable que ganaran diputaciones de mayoría relativa para obtener escaños, sino que a partir del porcentaje de votos que obtenían podían hacerse merecedores a estas diputaciones. Y además, bueno, la regla consistía en que, además de que tenían derecho a que se les asignaran estos cinco diputados de manera directa por alcanzar el umbral electoral, si sobrepasaban ese umbral electoral por cada medio punto porcentual adicional, se les podía asignar una diputación igualmente adicional. Supongamos que un partido político tenía el 3% de la votación. Bueno, pues si el umbral electoral era 2%, bueno, tenía por ese hecho de haber alcanzado el 3% derecho a que se le asignaran siete diputaciones, cinco de manera directa por alcanzar el umbral electoral del 2%, más dos adicionales por cada medio punto porcentual adicional a ese umbral electoral. Y así, o sea, si obtenía el 4%, pues iba a tener más diputaciones por cada medio punto porcentual. Esto, ¿en qué se tradujo? Bueno, pues en la posibilidad de que los partidos de oposición comenzaran a tener mayor presencia en los órganos de representación en específico en la Cámara de Diputados, ¿no? Y esto, pues a su vez contribuyó a que desde el interior del órgano de representación política se comenzaran a impulsar nuevas reformas electorales que a la sazón se traducirían en otros fenómenos como de alternancia en el poder, de pluralidad en la integración de los propios órganos, etcétera, ¿no? Pero todo este proceso se dio de forma paulatina. Aquí tenemos un primer aspecto que les digo, me parece importante señalar justamente por la trascendencia que tuvo, ¿no? La posibilidad de que los partidos políticos de oposición particularmente pudieran tener presencia en el órgano legislativo. Otro aspecto significativo que creo que contribuyó a fortalecer el sistema de partidos lo podemos identificar en una reforma electoral que se dio en el año de 1970 y que permitió a todos los partidos políticos, pero de lo cual se vieron particularmente beneficiados los partidos de oposición, les permitió tener acceso a radio y televisión en las etapas de campañas electorales. Esto resultó sumamente significativo porque aun cuando las condiciones de competencia político-electoral todavía no eran muy equitativas, bueno, pues el hecho de que los partidos de oposición tuvieran posibilidad de presentar a la ciudadanía a través de los medios de comunicación masiva, sus plataformas electorales, sus propuestas, quiénes eran sus candidatos, etcétera, bueno, pues esto también contribuyó un poco a paliar esas condiciones de inequidad, aunque bueno, pues de una forma bastante bastante menor, por lo menos en ese contexto, ¿no? Y después vendría la primera gran reforma en materia político-electoral que muchos autores consideran que es la que nos colocó en la ruta democrática, la reforma del año, bueno, aquí tenemos el año 76, pero en realidad fue en diciembre del 77. Ustedes recordarán que en la elección presidencial del año 76 solamente hubo un candidato presidencial que fue el postulado por el partido oficial, el revolucionario institucional, quien a la sazón, pues por obvias razones resultó electo. Estamos hablando de José López Portillo. Bueno, el candidato López Portillo, una vez que fue electo presidente, que tomó posesión del cargo, encargó a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, a que llevara a cabo, a que promoviera, impulsara una reforma política-electoral. Sin duda, el hecho de que solamente se hubiera contado con un candidato, que solamente un candidato se hubiera presentado a elecciones en ese año del 76, pues puso en evidencia el agotamiento del régimen, el desgaste, la crisis de legitimidad, etcétera. Esto pues había comenzado con varios años de anticipación, sabemos lo que ocurrió en los años 60, a finales de los 60, con la represión que de parte del Estado se observó sobre distintas manifestaciones que demandaban justamente más apertura democrática, que criticaban al régimen, etcétera. Bueno, pues sabemos que la respuesta del Estado fue brutal y terminó socavando todas esas inquietudes, todas esas inconformidades. Y después, durante los años 70, pues tuvimos el periodo de guerra sucia, ¿no? En donde igualmente el aparato del Estado de manera sistemática se encargó de vigilar y socavar distintos movimientos sociales, algunos con tintes revolucionarios y que, pues oponían evidentemente a las condiciones del régimen existente, ¿no? Bueno, el caso es que todos estos elementos de alguna forma pusieron en evidencia, encontraron su punto máximo, su punto más álgido justamente en la reforma del año, perdón, en la elección del año 76 y por esto el propio presidente se dio a la tarea pues de adoptar algunas medidas políticas para legitimar el régimen y de alguna forma pues para generar ciertas condiciones de cambio democrático pero con control de la clase política gobernante dominante en aquel momento, ¿no? Bueno, esta primera gran reforma del año 77 trajo, entre otras cosas, la constitucionalización de los partidos políticos y su reconocimiento en el propio órgano constitucional, en el propio orden constitucional de los partidos políticos como entidades de interés público y ¿qué implicó que tuvieran este reconocimiento, esta naturaleza jurídica? Bueno, pues que los partidos políticos estaban obligados entonces por mandato constitucional a cumplir con ciertas obligaciones para con el régimen y también para con la sociedad. Una de estas o una condición que nos permite advertir cómo los partidos políticos iban a cumplir con estas obligaciones, con estas responsabilidades que se le reconocían en el ámbito constitucional, la podemos encontrar en el otorgamiento del acceso a radio y televisión de manera permanente, de tal suerte que justamente a partir del año 77 los partidos políticos tienen como prerrogativa permanente el acceso a radio y televisión, de tal suerte que a diferencia de la reforma previa del año 73 en donde los partidos solamente podían acceder a estos espacios en el contexto de las campañas electorales para difundir sus plataformas, sus candidaturas, etcétera, a partir del año 76 los partidos políticos cuentan con esta posibilidad, con esta prerrogativa de forma permanente, por eso es que vemos que los partidos políticos participan, Ada Rosabella encendió su micrófono, ¿desea hacer alguna intervención? Gracias. Por eso es que vemos que los partidos políticos incluso en tiempos ordinarios, en periodos ordinarios donde no hay campañas, no hay procesos electorales, no hay elecciones, bueno, aún así los partidos políticos tienen presencia en medios de comunicación masiva para desplegar estrategias de comunicación no electoral, sino partidista o política, es decir, en periodos no electorales los partidos políticos difunden mensajes que tienen que ver con sus postulados, su ideología, su postura respecto a algún asunto de interés público, etcétera, ¿no? Bueno, esta atribución o esta prerrogativa, porque al mismo tiempo es una responsabilidad de una prerrogativa, reitero, la podemos encontrar en esa reforma del año 76 y después, 77, y después ya vendrían las grandes reformas transformadoras del sistema político mexicano que nos han dado como resultado justamente el estado de cosas que tenemos en la actualidad, estas grandes reformas se dieron durante la década de los 90's, tuvimos por ahí un par de reformas durante los años 80's, una de ellas permitió la creación del tribunal de lo contencioso electoral, que es el antecedente del Tribunal Federal Electoral y de lo que hoy es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hay mucha gente que se sigue refiriendo a nosotros, al Tribunal Electoral como TRIFE, pero en realidad el TRIFE tuvo una existencia efímera, fue una instancia de transición entre el TRICOEL, precisamente, el Tribunal de lo Contencioso Electoral y lo que hoy es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pero las grandes reformas transformadoras que contribuyeron al fortalecimiento del sistema de partidos lo podemos encontrar en las que se dieron en la década de los noventas, ¿no? Para empezar, podríamos referir que la reforma del año noventa y tres tuvo repercusiones no solamente en el sistema de partidos, sino en el sistema electoral y en el sistema político, porque con esa reforma concluimos una historia de calificación electoral de muchísimas décadas. Ustedes recordarán que antes del año noventa y tres quien calificaba las elecciones no eran ni las autoridades administrativas porque no existían ni las autoridades jurisdiccionales porque igualmente estaban en formación. Quien calificaba las elecciones eran los propios órganos electos, en específico la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores. Estos órganos de representación política eran los que calificaban las elecciones a partir de las cuales se integraban ellos mismos, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se elegían como colegios electorales y eran los que estas instancias eran las que calificaban las elecciones y tenían la última palabra respecto a la calificación de las mismas. Incluso la Cámara de Diputados calificaba no solamente la elección de los propios legisladores, las propias legisladoras federales, sino también calificaba la elección del presidente de la República. Hoy en día sabemos que quien califica la elección del presidente de la República o de la presidenta de la República es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero les digo, este esquema de calificación no cambió sino hasta a partir del año 93 y bueno, pues su origen de este mecanismo de autocalificación lo podemos encontrar desde los orígenes, desde la génesis del México independiente, de tal suerte que este esquema de autocalificación se mantuvo vigente por más de un siglo. Bueno, y el último aspecto que quisiera hacer alusión como parte de estos antecedentes se refiere a también las reformas que se dieron en la década de los noventas, en particular en el año 96 y que tenían que ver con materializar, es decir, con llevar a la práctica el principio de equidad que se había ya recogido en la constitución política de nuestro país. ¿Cómo pudimos advertir en la práctica este principio de equidad? Bueno, pues hay muchas formas pero en particular de manera en particular podría yo señalar dos aspectos a partir de los cuales podemos identificar este principio. se refieren al financiamiento público de los partidos políticos y al acceso permanente a radio y televisión que bueno, eso data como ya lo vimos de la reforma del año 76 pero en la década de los noventas se establecieron reglas particulares, reglas específicas para que los partidos políticos pudieran tener acceso a radio y televisión de manera permanente y esto pues les dotara de una mayor presencia en los medios en los medios electrónicos. ¿Qué trajo como consecuencia esta materialización del principio de equidad en términos de financiamiento y en términos de presencia en medios de comunicación? Pues a que los partidos de oposición comenzaran a ganar más elecciones. Esto lo podemos advertir claramente en la composición de la Cámara de Diputados de la elección intermedia del año 97 en donde por primera ocasión ningún partido político obtuvo mayoría. Y bueno, hay quien considera que el punto cúspide de la transición a la democracia lo podemos identificar en el año 2000 con el triunfo de un candidato de oposición en la presidencia de la República que fue Vicente Fox Quesada. Hay quien considera que, bueno, pues esto fue un evento significativo pero que no podríamos considerar, digamos, la parte conclusiva del tránsito a la democracia. Hay autores que consideran que todavía estamos inmersos en la etapa de tránsito a la democracia. a quien considera yo soy más partidario de esta postura que más bien estamos ya en una etapa de consolidación democrática que nos va a tomar tiempo pero que ya hemos dejado atrás, digamos, la etapa de la transición propiamente. Aunque, bueno, pues sabemos que la democracia puede ser sumamente frágil, que tarda muchos años, mucho tiempo y mucho esfuerzo construirla y el socavarla puede tomar mucho menos tiempo, esfuerzo y recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso tenemos que estar atentos a la preservación de la democracia. Bueno, todo esto como antecedente reitero del fortalecimiento del sistema de partidos políticos y para explicitar el punto con el cual yo inicié esta parte de la exposición. Las primeras grandes reformas en materia electoral estaban sobre todo enfocadas al fortalecimiento de los partidos políticos y no tanto a el empoderamiento ciudadano. Bueno, pasamos a la siguiente lámina. Aquí tenemos una suerte de aproximación conceptual respecto a lo que podríamos entender como la organización interna de los partidos políticos. Este apunte nos lo ofrece Jaime Cárdenas Gracia, quien es un académico sumamente reconocido, es un especialista en materia electoral, fue consejero del INE, fue diputado federal en algún momento, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación formó parte del Comité Académico y Editorial, entre muchos otros cargos que ha tenido. Pero es un académico muy reputado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reitero, muy versado en las cuestiones electorales. Y varios de los apuntes que vamos a comentar a continuación los extraje de este material, que además es un material de consulta accesible porque forma parte de los cuadernos de divulgación de la cultura política democrática que publica el Instituto Nacional Electoral. Son materiales para quien ya haya tenido oportunidad de revisarlos en donde académicos justamente de amplio prestigio se dan a la tarea de abordar algún tópico electoral, algún tópico ligado con la democracia y desde un punto de vista teórico pero con lenguaje ciudadano pues hacen un desarrollo bastante interesante que pues de alguna forma busca este propósito de contribuir a la cultura política democrática. Bueno, Jaime Cárdenas nos comenta que en el ámbito interno los partidos políticos tienen derecho de organizarse libremente siempre y cuando no se afecten los derechos de sus militantes ni de otros ciudadanos y naturalmente siempre y cuando no se atente contra los principios democráticos del Estado de Derecho. Complementa esta reflexión Jaime Cárdenas señalando que la obligación primordial en el ámbito interno de los partidos políticos estiva en respetar la democracia en su seno esto es contar con procedimientos democráticos y respetar escrupulosamente los derechos fundamentales de sus militantes. Bueno, esta explicación por supuesto nos la ofrece Jaime Cárdenas en clave democrática es decir en términos del deber ser pero lo cierto es que y aquí retomo un poco las primeras reflexiones con las que empezamos la exposición puede ser hoy en día posible que en la práctica los partidos políticos pues no sean precisamente democráticos y no se inscriban en un contexto democrático ¿no? Pensemos por ejemplo en el caso de hablando de sistema de partidos en el partido revolucionario en Cuba ¿no? Este esquema de Cuba ha sido tomado en consideración por teóricos como Giovanni Sartori justamente para hacer planteamientos en términos de teoría política respecto a los sistemas de partidos Giovanni Sartori comenta que como parte de la clasificación que existe de los distintos sistemas de partidos podemos considerar esquemas que justamente se asemejan a lo que tenemos en la práctica en Cuba es decir esquemas de partido único en lo particular yo no comparto mucho esta percepción este planteamiento de teóricos como Sartori pero pues es literatura clásica y es plenamente aceptada por los grandes circuitos académicos en lo particular yo no comparto esa percepción o este planteamiento en específico de considerar como parte de un sistema o de una tipología de sistemas aquellos modelos que cuentan con un solo partido porque pues por definición los sistemas implican que haya distintos actores distintas entidades que tienen interacción entre sí si estamos hablando de que solamente existe uno pues no se da esa interacción entonces no sé si la referencia o la expresión de sistema aplique para ese tipo de modelos pero bueno reitero que eso forma parte de la literatura especializada y pues bueno es algo que está muy aceptado pero porque hago alusión a este ejemplo en particular pues porque a lo mejor en ese caso en específico no podríamos estar hablando de un partido que sea plenamente democrático o sea un partido que forma parte de un sistema político en donde no hay oposición en donde no hay con quien competir pues no sé si podríamos considerarlo democrático y de hecho bueno pues esta es una percepción personal por supuesto pero hay muchos señalamientos respecto a justamente la forma las características que distinguen al sistema político y electoral en Cuba que pues le han valido fuertes críticas sistemáticas constantes y que se han sostenido a lo largo del tiempo de déficit democrático ¿no? entonces bueno por ejemplo ese caso de el sistema electoral el sistema de partidos cubano pues a lo mejor no lo podríamos considerar plenamente democrático aun cuando hoy en día pues sigue estando vigente sigue existiendo ¿no? entonces bueno esto también para ilustrar lo que yo comentaba respecto a que no todos los partidos políticos digamos que por definición son democráticos en teoría tendrían que ser democráticos esto bien lo dijo Sergio hace rato en teoría los partidos políticos tendrían que cumplir con muchas funciones con muchas responsabilidades en la práctica pues a lo mejor la realidad política en distintas latitudes del mundo de hoy nos da cuenta de que en la práctica a lo mejor no están cumpliendo justamente con esas obligaciones y con esas responsabilidades ¿no? en teoría los partidos políticos como también ustedes mismos lo refirieron al principio son inherentes a la democracia porque nacen con la democracia misma con la democracia liberal lo comentaban ustedes creo que fue también el propio Sergio quien mencionaba que en la antigua Grecia la democracia directa era una forma de democracia en donde los ciudadanos podían participar en la toma de decisiones de los asuntos públicos ¿no? hoy en día esta posibilidad de que de manera directa participemos todos en la definición de una agenda pública y en la toma de todas las decisiones las decisiones es prácticamente imposible ¿no? o sea no podríamos pensar en darnos cita los 120 millones de mexicanos que habitan nuestro país que nos demos cita una tarde en el Zócalo para tratar de definir una agenda pública y entre todos ponernos de acuerdo para desahogarla eso es materialmente imposible ¿no? por lo tanto pues los partidos políticos como bien ustedes mismos lo señalaban cumplen con esa función de intermediación para la designación de representantes para que la democracia siga teniendo este cuide esta base que podemos asociar incluso con su raíz etemológica de que el poder o el gobierno estriba radica en el pueblo pero no se ejerce de manera directa sino a través de representantes esto es lo que a su vez da pie a el concepto de democracia representativa ya no estamos hablando de democracia en abstracto no estamos hablando de democracia directa sino de democracia representativa el poder se ejerce a través de agentes legítimamente facultados mediante el ejercicio del derecho al voto bueno entonces Jaime Cárdenas reitero pues nos habla de que en un contexto democrático los partidos políticos tendrían que ser igualmente democráticos y de hecho esto lo complementa con la siguiente los apuntes de la siguiente lámina nos dice Jaime Cárdenas cuando hace alusión a la democracia interna de los partidos políticos que esta es una de las cuestiones determinantes cruciales para la vida democrática no exclusivamente para los partidos políticos sino para el país esto nos vuelve a recordar estas obligaciones que tienen los partidos políticos como entidades de interés público tienen que cumplir con ciertas responsabilidades con ciertas atribuciones pero también con ciertas obligaciones para con el régimen y también para con la sociedad a continuación nos dice Jaime Cárdenas que tal democracia va más allá de la que se practica en el nivel de las instituciones y los órganos del estado pretende configurar una democracia integral una democracia holística que se verifique en el aparato estatal pero también en el plano de la sociedad nuevamente tenemos esta dicotomía entre el régimen y el aspecto social en el plano de la sociedad y de sus organizaciones por lo menos en las más relevantes como los mismos partidos los sindicatos las organizaciones empresariales etcétera lo que nos habla este punto es que justamente en un contexto democrático las instituciones las políticas pero también de otra naturaleza tendrían que estar regidas por principios igualmente democráticos Jaime Cárdenas nos hace referencia a las organizaciones empresariales pero podemos hablar por ejemplo también de las organizaciones no gubernamentales de las organizaciones gremiales como los sindicatos que el mismo refiere y por supuesto de los partidos políticos porque los partidos políticos son actores fundamentales en un régimen democrático ahora el siguiente apunte la siguiente premisa que nos nos proporciona Jaime Cárdenas se refiere a algunos elementos que nos pueden ser útiles para calibrar para medir digamos la democracia interna de los partidos políticos es decir que hay por lo menos cuatro aspectos a la luz de este esquema de este planteamiento que nos ofrece Jaime Cárdenas que nos permiten advertir cuando en un partido político hacia su interior hay condiciones democráticas y cuando están ausentes ¿no? ¿cuáles son estos cuatro elementos estos cuatro rubros o categorías que nos plantea nuestro autor? bueno en primer lugar el nivel de respeto y garantía de los derechos fundamentales dentro del partido político es decir ¿qué tanto se respetan los derechos de los afiliados de los militantes al interior de los partidos políticos? esa es una primera condición la segunda condición que nos nos podría servir como parámetro para ver qué tan democráticos al interior son los partidos políticos se refiere a la organización y los procedimientos internos es decir a pues cómo se organiza se estructura hacia el interior el partido político y cómo se llevan a cabo los procedimientos internos por ejemplo de selección de candidatos de renovación de las diligencias de designación de representantes o dirigentes regionales etcétera ¿no? esa cómo se desarrollan todos esos procesos es otro aspecto que nos permite identificar qué tan democrático es un partido hacia el interior la siguiente característica o condición se refiere a las corrientes en el seno de la organización es decir qué tan plurales son los partidos políticos hacia el interior y qué tanto se respeta justamente esa pluralidad ¿no? sabemos que los partidos políticos tienen entre sus funciones la de agregar intereses a través de los partidos políticos se da una socialización política pero también a través de los partidos políticos podemos aglutinar ciertos intereses para que pues no haya una atomización de los mismos imagínense lo que significaría que bueno pues yo en lo individual tratara de imponer mis intereses sobre los de cada uno de ustedes sería un caos ¿no? una de las de las funciones que tiene el partido político es justamente agregar los intereses individuales de las personas y tratar de generar intereses comunes a partir reitero de los intereses individuales ¿no? entonces aún cuando el partido político digamos que ayuda a aglutinar esos esos intereses pues tampoco es que se dé una unanimidad acerca de de los intereses que persiguen quienes quienes integran un partido político por supuesto que al interior del partido puede haber distintas corrientes distintas distintos grupos de manera coloquial en México algunas de estas corrientes o grupos se les define como tribus por ejemplo ¿no? y que pues persigue algunos intereses particulares que tienen una ideología particular que por supuesto es afín al partido político y por eso se afilia al mismo pero que pues no implica homogeneidad respecto a los intereses visiones del mundo valores expectativas etcétera de los demás integrantes del partido político por supuesto hay elementos comunes ¿no? esto es lo que permite dar unidad al propio partido político y a su militancia pero esto no quiere decir que pues todos seamos como una comunidad de hormigas o de abejas o como robots y que todos pensemos exactamente de la misma forma aun cuando formamos parte del mismo partido político entonces el hecho de que se respeten estas distintas formas de entender el mundo de promover intereses de determinados colectivos sociales etcétera bueno pues también es un aspecto que nos permite calibrar que tan democrático al interior es un partido político ustedes no me dejarán mentir hemos sido testigos mejor dicho en distintos momentos a lo largo de la historia reciente de como algunos grupos al interior de los partidos políticos terminan por imponiéndose en los órganos directivos y desplazando a los demás grupos esto pues tiene muchas consecuencias por supuesto que pierdan elecciones los partidos políticos que se desfonden los partidos políticos que haya éxodos en masa de la militancia y que terminen incorporándose a otros partidos políticos etcétera entonces por eso es sumamente importante garantizar el respeto a la pluralidad al interior de los partidos políticos como una condición de democracia interna y el último aspecto se refiere a los órganos de control y perdón a los órganos de control de subida interna es decir a todos los aspectos que les permiten justamente organizarse por ejemplo los documentos básicos lo que tiene que ver con su estatuto con su declaración de principios con las plataformas electorales que elaboran en el contexto de las campañas electorales para impulsar las candidaturas de sus militantes entre otras cuestiones entonces pues el control o la capacidad que tiene la militancia de participar en la definición de estos mecanismos de control pues también puede ser un indicativo de la democracia pues sí de la democracia interna de los partidos políticos ahora vamos a en las siguientes láminas tenemos algunos apuntes que nos hablan de una manera un poquito más pormenorizada de cada uno de estos rubros de cada uno de estos aspectos por lo que se refiere a los derechos políticos de la militancia bueno el apunte que aparece del lado izquierdo de la lámina bueno también el catálogo que aparece del lado derecho los extraje igualmente de esta fuente de Jaime Cárdenas él nos señala que en el estado los ciudadanos pueden manifestar libremente sus opiniones en el sus opiniones pero en el partido tiene escaso sentido sostener opiniones contrarias pues lo que se busca es la unidad es decir que en ocasiones puede ser que se tenga esta premisa o esta prenoción de que no es conveniente que al interior del partido pensemos de una forma distinta y que tratamos tratemos de construir un pensamiento único ¿no? porque pues esto atenta contra la unidad la verdad es que esa me parece una premisa un tanto anticuada un tanto rebasada recordemos por ejemplo en el origen de los partidos políticos bueno pues estos al principio eran vistos como facciones y había como rechazo hacia estas facciones hasta hacia estos grupos políticos porque en el entendido de que estábamos en los albores de la democracia representativa lo que se buscaba era la unidad de tal suerte que las facciones las divisiones las distintas formas de pensamiento pues no contribuían a la unidad ¿no? entonces bueno pues esa esa discusión ya la tuvimos hace más de un siglo hace más de dos hace casi dos siglos en el origen de los partidos políticos o sea al final pues se reconoció que los partidos políticos al representar intereses particulares eran considerados como males necesarios y después ya se vino todo el desarrollo que conocemos en la actualidad la legalización de los partidos políticos y la constitucionalización de los partidos políticos y la categorización que hoy nos permite hablar de partidos políticos de masas de cuadros profesionales electorales y partidos atrapalotos ¿no? pero bueno reitero esa discusión de el pensamiento único como una como un atentado como una afrenta a la unidad me parece que ya es una discusión tanto zanjada pero bueno pues hay quienes siguen considerando que el pensar distinto al interior de un partido político pues no contribuye a la unidad del mismo y esta 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 premisa puede tener incluso algunas repercusiones un tanto cuestionables por no ser precisamente democráticas pensemos por ejemplo en este fenómeno de la partidocracia o cuando se vota alguna iniciativa en bloque por parte de un partido político bueno pues en realidad lo que lo que sucede en esos casos es que no se permite digamos la libre manifestación de las ideas de manera individual sino que uno se tiene que sumar a lo que dicta la dirigencia partidista y en ese sentido emitir su voto ¿no? entonces pues pareciera que en la práctica en algunos casos estamos más cercanos a manifestaciones o a prácticas de adoctrinamiento político que a cuestiones relacionadas con la representación genuina de la sociedad ¿no? pero bueno esa es una discusión aparte el siguiente apunte de Jaime Cárdenas nos dice que los derechos que debe reconocer y proteger a sus militantes o afiliados un partido político dependen del contexto histórico el texto constitucional y la tradición jurídica de cada país bueno este apunte me parece importante porque ciertamente las características que definen la vida democrática y los mecanismos de justicia intrapartidista al interior de estos institutos políticos dependen del contexto histórico de la tradición jurídica constitucional de la tradición en términos de respeto a los derechos humanos entre otras cuestiones y pensemos esto a la luz de casos prácticos de lo que nos da cuenta la historia política contemporánea de nuestro país hoy en día hay muchas regulaciones en la ley de partidos políticos la ley general de partidos políticos que vamos a comentar un poquito más adelante o más específicamente en la sesión de lunes que nos dan cuenta de cómo se incorporaron ciertos contenidos en este instrumento de derecho político a la luz del contexto que estábamos viviendo por ejemplo algunas obligaciones que tienen que ver con transparencia con respeto de datos personales con crear justamente mecanismos de justicia intrapartidista en favor de la militancia entre otras cuestiones ¿de qué nos habla esto? pues de un contexto político en específico que estábamos viviendo ya en la mitad de la segunda década del siglo XXI que pues responde a condiciones sociales políticas culturales muy distintas a las que teníamos en la década de los noventas cuando tuvimos estas grandes transformaciones entonces bueno pues las propias reformas electorales que hemos referido hace rato pues nos dan cuenta del contexto en el que se suscitó cada una de ellas en el origen en los años sesentas cuando no había ninguna oposición pues el hecho de que se reconociera la figura de las diputaciones de partido en ese contexto en específico en un régimen tan cerrado tan dominado por un partido en específico bueno el hecho de que se incorporaran estas figuras esta figura de las diputaciones de partido resultó sumamente importante en atención a ese contexto las reformas de los años noventas que permitieron dotar de financiamiento público a los partidos políticos de mayores tiempos en radio y televisión la posibilidad incluso en esos años noventas de que contrataran espacios en radio y televisión con particulares es decir con empresas directamente de radio y televisión bueno pues atendían a ese contexto en específico la reforma la reforma que se vino después del año 2007 que buscó regular justamente el acceso a radio y televisión que canceló la posibilidad de que partidos y candidatos e incluso particulares contrataran espacios en radio y televisión bueno pues responde al contexto específico que se vivía en esos años de los principios del nuevo milenio en particular del contexto político que vino con posterioridad a la elección presidencial del año 2006 ustedes recordarán que muchas de las reformas o mejor dicho de muchos de los ajustes que trajo consigo la reforma constitucional del año 2007 y la legal del 2008 fueron estaban enfocadas sobre todo a regular el modelo de comunicación política fueron las que dieron pie justamente a la creación de esto que hoy conocemos como el modelo de comunicación política pero esa génesis del modelo de comunicación política actual responde a un contexto en específico que se dio sobre todo en la elección presidencial del año 2006 esta elección que en el contexto de las campañas de las mismas de ese proceso electoral pues pudimos ver una guerra sucia en contra de un candidato en específico que el debate político se dio sobre todo en la arena de los medios de comunicación en particular en la televisión que esto generó grandes ganancias para los concesionarios de la televisión entre otras cosas bueno pues como respuesta a esos fenómenos de ese contexto en específico del año 2006 se dio la reforma del año 2007 entonces bueno pues todo esto para ilustrar que en efecto la vida interna de los partidos políticos y sobre todo los aspectos que tienen que ver con la democracia interna con la generación de mecanismos condiciones instituciones que sirvan o que sean beneficiosas para la ciudadanía para la militancia en específico bueno pues responden igualmente a un contexto particular reitero en el año 2014 tuvimos como producto legislativo derivado de la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014 esta ley general de partidos políticos que respetaba digamos algunos elementos que en su momento contribuyeron a el fortalecimiento de los partidos pero que también se enfocaba en otros aspectos que buscaban proteger más bien los derechos de la militancia entonces eso responde a un contexto en específico en donde a lo mejor ya no teníamos que fortalecer al partido sino teníamos que fortalecer la democracia teníamos que empoderar la ciudadanía teníamos que generar mayores condiciones de cultura política democrática de total efectiva de los derechos políticos de los ciudadanos de los militantes incluidos etcétera entonces bueno esto para ilustrar estos apuntes que nos ofrece Jaime Cárdenas y la segunda parte de la lámina se refiere a que este algunos de los derechos que deben de garantizarse los militantes al interior de los partidos políticos bueno el catálogo puede ser bastante más amplio o bastante más reducido según se quiera ver quizás algunos se puedan agrupar en un solo rubro pero bueno reitero que yo retomo los planteamientos en los mismos términos en que nos ofrece Jaime Cárdenas bueno cuáles serían estos derechos que se tendrían que garantizar en el interior de los partidos políticos bueno la participación directa o mediante representantes en las asambleas generales la calidad de elector tanto activo como pasivo para todos los cargos del partido político es decir esta posibilidad de que todos los militantes puedan acceder a los órganos de dirección o de organización del partido político la renovación periódica de los cargos y órganos directivos evidentemente una condición democrática consiste en la renovación periódica del poder o de quien ejerce las directivas al interior de los partidos políticos bueno pues evidentemente una condición de democracia consiste en que cada determinado tiempo se renueven los órganos directivos del partido político la vigencia del principio mayoritario en los órganos del partido la regla de la mayoría que sea trasladada también al interior de los partidos políticos en los procesos de toma de decisión la libertad de expresión en el seno interno bueno pues sobre esto ya hemos hablado también un partido político aun cuando tenga se comparta un ideario una postura política un conjunto de valores entre todos los militantes bueno eso no quiere decir adoctrinamiento político de tal suerte que pues debe caber la posibilidad de disentir la posibilidad también de abandonar el partido en cualquier momento bueno pues esto es sumamente importante o sea a ninguna persona se le puede obligar a ser militante de un partido político si esto va contra su voluntad y bueno además cobra mucha relevancia tomando en consideración algunas de las malas prácticas electorales que hemos desarrollado en nuestro país desde hace tiempo como la la afiliación forzada o sin el consentimiento de la ciudadanía por parte de los partidos políticos entonces bueno pues esta garantía de derecho es sumamente relevante otra otro derecho que se debe de garantizar tiene que ver con la posibilidad de ser huido por los órganos arbitrales internos antes de la imposición de cualquier sanción tiene que ver evidentemente con cuestiones de justicia intrapartidista debe existir la posibilidad de que ante cualquier sanción que se imponga por una posible infracción por una supuesta infracción bueno pues el imputado la imputada debe tener la posibilidad de defenderse esta es una condición inherente a cualquier sistema que se aprecia de ser democrático y por supuesto que también se tiene que ajustar al interior de un partido político en un contexto democrático evidentemente estamos hablando de un partido político que forma parte de un régimen autoritario esta y todos los demás elementos que estamos comentando puede ser que no tenga cabida bueno los últimos elementos los últimos derechos se refieren a el acceso a la información sobre cualquier asunto esto por supuesto también es sumamente importante en el contexto actual cualquier democracia que se preside serlo hoy en día tiene que ser tiene que estar comprometida con la transparencia entonces las instituciones que hacen posible la democracia como se supone tienen que ser los partidos políticos por supuesto que también tienen que tener un compromiso irreductible con la transparencia los últimos aspectos se refieren a el libre debate de las ideas y de las decisiones principales algo que tiene que ver igual con el ejercicio de la libertad de expresión y la seguridad jurídica que bueno se refiere igual a la creación de mecanismos de tutela efectivo y de acceso efectivo a la justicia al interior del partido político bueno vamos a revisar otras dos láminas sobre sobre estos planteamientos de cárdenas sobre los cuatro grandes rubros que nos hablan de una democracia interna de los partidos políticos y una vez que terminemos esta sección digamos quizás podríamos abrir un espacio para el intercambio de opiniones y después continuar con la segunda parte bueno el siguiente aspecto se refiere a la organización procedimientos y estructura bueno nos dice nuestro autor que lo indispensable en este ámbito consiste en que la voluntad se forme de abajo hacia arriba y nunca en sentido inverso igual o sea si entendemos los partidos políticos en clave democrática pues por supuesto que las bases son las que juegan el papel primordial y no tanto las diligencias de tal suerte que las decisiones tienen que provenir de las propias bases del partido político y de alguna manera capitalizarse por los órganos delictivos pero no al revés es decir que no se deben de imponer desde los órganos delictivos pues justamente las directivas las decisiones hacia las bases tendría que funcionar justamente en una lógica inversa como la que distingue a las democracias por otro lado tenemos que el órgano supremo es la asamblea de miembros y de ella tienen que surgir las principales líneas doctrinarias y de acción de los partidos bueno la realización de asambleas en particular las asambleas generales pues son sumamente importantes porque dan la oportunidad justamente a que la militancia participe en la toma de decisión del partido político y además porque son un reflejo de la democracia en sí o sea las asambleas son ejercicios de deliberación en donde quienes participan en ella tienen la posibilidad de expresar sus ideas sus posturas sus opiniones sus propuestas etcétera entonces la realización de asambleas reitero son un reflejo en sí mismo de una práctica democrática porque consisten en ejercicios deliberativos ejercicios de discusión de diálogo de establecimiento de acuerdos y de consensos y por último tenemos que toda elección debe respetar las garantías del sufragio y los acuerdos tomados ser resultado de una decisión mayoritaria bueno igual evidentemente al interior de los partidos políticos las decisiones tienen que ser tomadas en comunidad y regidas o definidas por la regla de la mayoría que es una regla básica de los regímenes democráticos y también por supuesto que al interior de los partidos políticos para la toma de decisiones pues no es que todos los integrantes del partido se pongan a discutir en una asamblea multitudinaria sino que pues se pueden llevar a cabo distintos ejercicios de deliberación y en cada uno pues se pueden establecer acuerdos que después pues van a ser contrastados entre sí para tomar las mejores decisiones de los partidos políticos por lo tanto bueno pues todos los ciudadanos deben de tener las mismas garantías de que su opinión su voto su postura va a tener el mismo peso en comparación con todos los demás integrantes del partido político igual que en cualquier régimen democrático digamos al exterior del partido político pues un voto no vale más en el caso de que sea emitido por un empresario multimillonario en comparación con una mujer indígena de la Sierra de Hidalgo evidentemente un voto vale lo mismo es una condición que nos equipara nos hace iguales en términos políticos precisamente y esta misma noción pues debe permear también al interior de los partidos políticos ahora por lo que se refiere a la organización de procedimientos y estructura bueno pues tenemos igualmente algunos puntos que nos ofrece Jaime Cárdenas para tomar en consideración y en tal medida advertir que tan democráticos son los partidos políticos hacia su interior ¿cuáles son estos puntos? bueno igual derecho de voto y propuesta por cada miembro algo que acabo de comentar justamente relacionado con la lámina anterior el respeto de las libertades civiles en especial la de expresión nuevamente tenemos esta preponderancia o esta relevancia que tiene la libertad de expresión al interior de los partidos políticos el acceso a la información sobre todos los asuntos del partido incluyendo los económicos bueno pues ya les decía los partidos tienen que ser igualmente transparentes en un contexto democrático ¿no? esto implica también la forma en que se ejercen los recursos económicos otro aspecto tiene que ver con la fundamentación de los rechazos de solicitudes de afiliación de tal suerte que es necesario contar dentro del partido con un órgano neutral que decida sobre los rechazos y otras cuestiones ¿no? es decir un órgano que tome las decisiones y que defina los procesos de afiliación y en su caso pues que justifique aquellos casos de desafiliación o de negación a la militancia es decir en los casos en que se rechace una solicitud para formar parte de un partido político bueno pues esto tiene que estar perfectamente fundado motivado y ser explícito para que este pues se garantice el derecho de asociación de las de las personas otro aspecto tiene que ver con la tipificación de las causas y naturaleza de las medidas de sanción o expulsión bueno pues esta es una máxima del derecho evidentemente tiene que estar tiene que considerarse en los órganos internos de organización o en los instrumentos de derecho positivo al interior del partido político tienen que considerarse supuestos de infracción y eventualmente las sanciones que se pueden imponer ante tales supuestos esto reitero pues es una condición indispensable de cualquier régimen normativo legal ustedes bueno asumo que la mayoría de ustedes son abogados son mucho más versados que yo en esto y saben que pues bueno no puede haber pena sin ley ¿no? otro aspecto se refiere a la posibilidad de impugnación ante órganos jurisdiccionales del estado de ciertas decisiones del partido relacionadas con la filiación castigo expulsión etcétera este aspecto es sumamente importante es muy muy importante porque hay quienes consideran que los partidos políticos no deben de tener injerencia de órganos del estado por lo que se refiere a su organización interna de tal suerte que los conflictos al interior del partido político de los conflictos entre la militancia o entre la militancia y la diligencia se tienen que resolver de manera exclusiva en el seno del propio partido político de tal suerte que no debiera haber autoridad que busque resolver algún conflicto que se suscite al interior del partido sin embargo hay quienes consideran que no que es preferible que se cuente con la posibilidad de que un ente del estado pueda intervenir en la vida del partido político sobre todo por lo que se refiere a proteger los derechos de la militancia y de hecho pues este es el esquema que tenemos en México en la actualidad en México la ley de partidos políticos concede a estas entidades políticas la posibilidad de darse sus propias reglas etcétera pero también existe la posibilidad de que cuando se vulneren los derechos de la militancia los integrantes del partido político puedan acudir ante una instancia administrativa y particularmente jurisdiccional es decir tribunales electorales para que sea el tribunal electoral quien resuelva el asunto en cuestión esto reitero sobre todo por lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de los partidos políticos claro eventualmente puede haber algún tipo de controversia respecto a decisiones de organización de financiamiento etcétera y a lo mejor ahí los tribunales electorales no pueden tener tanta injerencia pero en lo que se refiere a vulneración de derechos políticos electorales de derechos individuales pues ahí sí el tribunal electoral los tribunales electorales están facultados para intervenir aunque hasta cierto punto no es que tengan carta abierta porque justamente son respetuosos de la vida interna de los partidos políticos bueno el siguiente aspecto se refiere a contar con una previsión clara de la articulación territorial y de organización del partido de las facultades y responsabilidades de sus órganos y de las condiciones para acceder a sus cargos es decir que debe de haber claridad respecto a la organización del partido político a la organización en términos de infraestructura en en el ámbito territorial etcétera para que los los propios militantes pues también tengan la posibilidad de acceder a esos espacios de toma de decisión a nivel regional o desconcentrado en las oficinas municipales del partido en las oficinas estatales en las diligencias estatales de un partido político nacional etcétera el siguiente aspecto se refiere a la existencia de procedimientos y órganos especiales ajenos a la directiva encargados de eliminar las disputas internas esto de lo que nos habla es de que los partidos políticos idealmente deben de contar con una instancia de justicia intrapartidista una ventanilla a la cual acuda la propia militancia para promover alguna inquietud alguna inconformidad en el supuesto de que considere vulnerados sus derechos por alguna entidad del propio partido político sobre esto vamos a volver un poco más adelante porque como lo vamos a ver en la reforma del año 2014 se establecieron algunas obligaciones de los partidos políticos en términos de justicia intrapartidista de tal suerte que ya no se considera un ideal como está planteado en este caso que los partidos políticos cuenten como un órgano de justicia intrapartidista sino que para el caso mexicano ya está contenida en la ley de tal suerte que no es un deber ser sino una obligación que deben de cumplir los partidos políticos el contar con una instancia de justicia al interior por otro lado tenemos también la selección de los funcionarios del partido y de sus candidatos mediante un procedimiento previamente establecido evidentemente tiene que haber claridad respecto a las reglas que permiten desahogar ejercicios para la designación de candidatos o de funcionarios del propio partido político delegados representantes etcétera a continuación tenemos que también se debe garantizar la rendición periódica de cuentas por parte de los órganos responsables de administrar los bienes del partido con total transparencia y con posibilidad de que todo militante conozca la información ¿no? bueno pues también la rendición de cuentas es una condición indispensable de las democracias contemporáneas aunque muchos regímenes todavía están muy casados con la idea de la opacidad hay muchas resistencias para transitar justamente hacia la transparencia y además pues hay como cierto desentendimiento a rendir cuentas ¿no? bueno pues esto por supuesto que no tiene que haber piden las democracias contemporáneas tenemos que tratar de generar mayores mecanismos para que quienes nos representan nos rindan cuentas de manera efectiva nos transparenten toda la información que tiene que ver con el ejercicio de su cargo y estas nociones pues las tenemos que trasladar igualmente al interior de los partidos políticos sobre todo en beneficio de la ciudadanía que son los principales interesados en saber cómo funciona el partido político cómo se desenvuelven sus dirigentes sus representantes o sus sus funcionarios al interior del partido político pero también pues por supuesto en la medida en que todo esto se transparente pues también se reviste de interés público para no sólo la militancia sino para toda la ciudadanía ¿no? y por último tenemos que se deben de garantizar condiciones para la manifestación de las diversas tendencias internas esto que les comentaba hace rato ¿no? sobre la pluralidad al interior de los partidos políticos y de hecho esto es lo que nos da pauta a la siguiente lámina sobre las corrientes internas les decía que coloquialmente en México se suele hablar de estas corrientes al interior de los partidos políticos como tribus por eso bueno pues puse este este collage que extraje de internet ahí está la la fuente porque bueno ahora también hay que tener mucho cuidado con los contenidos que una retoma de internet por cuestiones de derechos de autor y de otras consideraciones que hay que tener presentes ¿no? bueno el caso es que al interior de los partidos políticos como lo comentábamos hace rato es sumamente importante que se respete la pluralidad que se recojan distintas corrientes distintas formas de pensar y que todas ellas tengan cabida y que tengan presencia ¿no? como nos señala la lámina en ocasiones se tiende a desacreditar ciertas corrientes internas y se les considera un mal inevitable en muchas ocasiones se les culpa justamente de fraccionar a los partidos políticos de atomizar la vida política de no promover la unidad como lo comentábamos hace rato y bueno pues esto suele ser visto reitero con cierta reticencia aunque en lo particular como les decía hace rato me parece que es una discusión ya socavada que ya tendríamos que dar por concluida porque pues evidentemente en una democracia todas las voces cuentan todas las voces válidas contrario a lo que se pudiera pensar en un inicio pues la democracia no implica unanimidad al contrario justamente si la democracia la democracia implica pluralidad diversidad de voces respetar las diferencias la otredad etcétera y si consideramos que todos somos diferentes que todos pensamos distinto etcétera pues el alcanzar los consensos va a ser más difícil por eso es que en la democracia también tenemos que estar llamados a construir una cultura política democrática que entre otras cosas nos permita resolver los problemas de manera pacífica desarrollar habilidades de diálogo y de establecimiento de acuerdos entre otras cuestiones ¿no? entonces bueno al interior de los partidos políticos reitero también se tienen que adaptar estas nociones de pluralidad y dar cabida a todas las voces y bueno por supuesto en tal sentido no son aceptables corrientes caudillistas o excluyentes ¿no? estas diligencias que les comentaba en ocasiones pareciera que se adueñan del partido político y cancelan todas las voces disidentes todas las voces que no comparten la misma opinión el mismo rumbo que toma el partido político a partir de la decisión de la diligencia y bueno pues esa es una a toda luz es una mala práctica electoral ¿no? además de que en función de las reglas que existan pues ese tipo de malas prácticas incluso podrían constituir infracciones que en tal sentido se pueden sancionar por la vía bueno por distintas vías ¿no? y sobre los controles de la vida interna de la actividad interna bueno pues tenemos dos apuntes torales que igualmente nos ofrece Jaime Cárdenas en primer término tenemos que los partidos deben contar con órganos internos y neutrales de carácter jurisdiccional nuevamente tenemos en este plano del deber ser la noción de contar con una instancia de justicia entre el partidista una instancia que sea capaz de conocer de las impugnaciones a las decisiones que adoptan los órganos ejecutivos y que afectan los intereses o la esfera de derechos de los militantes y el segundo gran aspecto se refiere a desarrollar detonar una gran discusión perdón el segundo gran aspecto se refiere a una gran discusión en la teoría política y jurídica que se centra en la posibilidad de que órganos del estado como los jurisdiccionales se ocupen de las impugnaciones a los órganos internos de los partidos bueno lo que les comentaba hace rato este debate que existe entre si lo conveniente es que los partidos políticos tengan su vida interna se den sus propias reglas y ellos solo resuelvan sus problemas aún cuando se socaven o se afecten derechos de sus militantes o bien si cabe la posibilidad es mejor que se cuente con la posibilidad de que alguna instancia del estado por ejemplo para el caso mexicano los tribunales electorales puedan eventualmente bajo determinadas condiciones y circunstancias intervenir en algunos aspectos de la vida interna de los partidos políticos en aras de salvaguardar de proteger de tutelar los derechos de la militancia bueno pues este dilema no está concluido pero pues en la práctica para el caso mexicano tenemos justamente el esquema que se refiere a la posibilidad de que el tribunal electoral los tribunales electorales resuelvan asuntos en donde se vean comprometidos los derechos de quienes forman parte de los partidos políticos bueno por último para cerrar esta sección tenemos algunas condiciones de la justicia intrapartidista ya hemos revisado algunos aspectos que tienen que ver con la organización interna de los partidos políticos premisas que nos sirven para identificar qué tan democráticos son los partidos políticos y una de las premisas o una de las condicionantes de las características para saber qué tan democráticos son los partidos se refieren justamente a contar con una instancia que sirva que sea útil para resolver controversias en donde se vean comprometidos o aparentemente estén comprometidos los derechos de la militancia es decir instancias de justicia intrapartidista y bueno para abordar este concepto en específico tenemos a continuación ya un planteamiento no de Jaime Cárdenas sino de este politólogo mexicano Miguel González Madrid que extraje de un material que igualmente es de divulgación de fácil comprensión porque está redactado en lenguaje ciudadano etcétera y que es publicado por el tribunal electoral como parte de su serie de cuadernos de divulgación de la justicia electoral bueno Miguel González Madrid nos dice que la justicia electoral intrapartidaria no sólo depende de la juridificación de los partidos políticos y de que estos adopten esquemas establecidos del orden legal y constitucional es decir que recojan los contenidos de las leyes en materia electoral para el caso mexicano de la ley general de partidos políticos y evidentemente también de la constitución sino que además de esto además de que se recojan estos contenidos se debe de disponer de estructuras orgánicas y directivas para tomar decisiones apegadas a ese orden y que estén visiblemente sujetas a medios de defensa interna y externa a los que se pueda recurrir sin excepción es decir que pues no vale con que el partido político recoja en sus estatutos bueno de acuerdo a lo que establece la constitución y la ley de partidos políticos al interior de nuestros partidos se van a garantizar todos los derechos políticos y los derechos sociales y civiles asociados a los políticos como la libertad de expresión bueno estamos muy bien en términos retórica en términos del deber ser en el estatuto del partido político o en su declaración de principios o que se yo pero justamente de lo que nos advierte González Madrid es de que no basta con que quede contenido en un estatuto en un documento sino que se debe llevar a la práctica y la forma de materializar esos principios esos contenidos esos derechos pues implica justamente la creación de instancias de oficinas dotarlos de una base jurídica igualmente de personal de de algunos elementos operativos etcétera ¿no? entonces bueno pues reitero no basta con que se quede todo en el ámbito digamos estrictamente normativo sino que también esto que está contenido ya en los aspectos normativos se debe de trasladar a la realidad se debe de materializar a la realidad pues adoptando ciertas medidas en específico y haciendo cierta inversión en específico ¿no? y ¿cuáles son los aspectos que debe cumplir una instancia intrapartidista? bueno ahí creo que tuve un error porque dice se debe cumplir con cuatro aspectos básicos pero ah no si son cuatro aspectos básicos lo que pasa es que creo que le di varios centers no sé qué pasó pero bueno el primero de estos aspectos básicos se refiere a ser coherentes con los principios y bases constitucionales o adoptarlos de modo funcional y sistemático bueno esta es una verdad de perogruyo evidentemente al interior de los partidos políticos los mecanismos de justicia intrapartidaria tienen que estar en consonancia tienen que estar en la misma sintonía de los dictados que emanan de los principios constitucionales y de la normatividad aplicable esa es una una cuestión reitero casi como de perogruyo ¿no? la siguiente cuestión se refiere a permitir la participación efectiva de los afiliados en las decisiones ordinarias y extraordinarias algo que ya comentábamos en el caso de los partidos políticos que se prescien de ser democráticos pues evidentemente tienen que darle un lugar preponderante preponderante a sus bases ¿no? a sus afiliados y por lo tanto deben de generar mecanismos que les permitan la participación y pues canalizar sus demandas sus expectativas sus opiniones sus propuestas para que sean consideradas en beneficio del partido político el otro aspecto se refiere a garantizar internamente la defensa efectiva de los derechos políticos electorales de los afiliados es igual una condición indispensable de hecho esta es como la parte medular la parte más importante sin demérito de las otras por supuesto pero me parece que es la parte crucial de que se cuente al interior de los partidos políticos como una instancia de justicia intrapartidista porque pues esta tiene que servir tiene que ser en beneficio de las las y los militantes ¿no? de garantizar tutelar sus derechos al interior del partido político y el último aspecto se refiere a facilitar expresamente la transición de dicha defensa a un orden jurisdiccional especializado bueno esto nos habla de aquellos casos en donde existe esta posibilidad precisamente ¿no? de que no los asuntos se resuelvan únicamente al interior de los partidos políticos sino de que las decisiones de justicia intrapartidista eventualmente puedan ser controvertidas ante una instancia externa al partido político en el caso mexicano ante una instancia jurisdiccional ¿no? y bueno como lo vamos a ver muy probablemente el lunes de acuerdo a las reglas que se establecieron en la ley general de partidos políticos bueno pues hay ciertas condiciones que los partidos deben de cumplir para justamente garantizar que en dado caso de que un militante o una militante sienta que no recibió la justicia que reclamaba por parte de la instancia interna del partido político pues que exista la posibilidad a través de mecanismos fáciles accesibles de controvertir esa decisión ante una instancia externa al partido político es decir ante una instancia jurisdiccional reitero para el caso mexicano bueno ahora vamos a revisar algunos antecedentes normativos de lo que tiene que ver justamente con democracia interna de los partidos políticos y sobre todo instancias jurisdiccionales o de instancias de resolución de conflictos al interior del partido político pero bueno pues hasta aquí no sé si alguien desea hacer alguna intervención quiera comentar algún planteamiento alguna inquietud algo adelante Minerva maestra una pregunta hablaba de filiación de los partidos la filiación que hay en los partidos políticos la pregunta es ¿hay alguna vigencia? ¿está limitada la filiación? ¿hay una expiración de esta vigencia en los partidos políticos? como afiliado claro no bueno entiendo que esta es una potestad de los propios partidos políticos pero hasta donde yo tengo entendido no hay una vigencia no es necesario que se renueve digamos o que se refrende la militancia al partido político o sea uno se suscribe al partido político y pues ya forma parte del partido hasta el momento en que decide renunciar a su militancia o que pues se presenta alguna circunstancia extraordinaria por ejemplo que fallezca el militante lo que si es que evidentemente el partido político tiene que llevar periódicamente una suerte de depuración del padrón de sus militantes para evitar justamente este tipo de circunstancias en donde puede ser el caso que ya hayan aquecido algunos de sus militantes y que en tal sentido pues no puede seguir contándolos en su depuración porque implicaría como inflar el padrón del propio partido político entonces reitero esto me comprometo a corroborarlo pero hasta donde yo sé no es que sea necesario digamos refrendar la militancia ante el partido político aunque eventualmente se pueden llevar a cabo estos ejercicios de depuración es lo que podría comentar Minerva gracias Ada Rosabel adelante por favor gracias disculpen que no tenga la cámara tengo deficiente la señal de internet con respecto al comentario de Minerva sobre la militancia el problema usted está correcto una vez que una persona decide militar en un partido así haya sido desde hace 10 o 20 años los registros que tiene el INES siguen siendo válidos se entiende que es la propia voluntad del ciudadano cuando decide darse de baja la que lo borra de ese padrón de militancia el problema que tenemos los ciudadanos es que los partidos vuelven esto un viacruz y es más fácil dar de baja una tarjeta de crédito de un banco que ya sabemos que es complicado que desafiliarse de un partido lo más novedoso que ha hecho el INE para facilitar esta etapa de la desafiliación es poner a disposición de la ciudadanía en los módulos de atención ciudadana poner un formato donde el ciudadano manifiesta su intención de darse de baja de un partido político porque se han encontrado nos hemos encontrado en un tiempo que trabajé yo en el INE que los ciudadanos acudían a los partidos pero no había un órgano del partido que les pudiera tramitar la desafiliación para facilitarlo el INE lo tiene en cada módulo de atención ciudadana donde va uno a credencializarse puede pedir este formato y ahí entregarlo ya se encarga el INE de hacerlo llegar a la dirección de prerrogativas y partidos políticos y tramitar directamente la desafiliación es cuando muchas gracias por el aporte Ada adelante Minerva pregunta entonces esto quiere decir que por ejemplo X partido que da cédulas de afiliación aunque yo tenga 40 años 30 años de tiempo que sea quiere decir que me puedo inscribir sin que opongan o yo tengo oposición por parte de ellos para ocupar la dirigencia del partido y a lo mejor por ende querer ocupar una candidatura ¿eso es correcto? sí sí pues así tendría que ser o sea si es usted es militante del partido político forma parte del padrón del partido político pues tiene todos los derechos de los militantes del partido político incluso bueno hay un asunto bueno hay muchos asuntos que podríamos citar pero ahorita que usted pone este ejemplo estaba recordando de cuando la dirigencia del partido revolucionario institucional fue electo Enrique Ocho Barreza ¿ustedes se acuerdan? bueno pues hubo ahí ciertos cuestionamientos porque se decía que bueno él no era militante del partido político él incluso había sido aspirante a consejero del INE y después bueno pues en ese contexto de la renovación de la dirigencia partidista salió a relucir justamente su afiliación al partido político de cuando él era bastante joven entonces bueno pues ahí tenemos en la práctica un ejemplo de lo que usted comenta o sea él no había perdido su militancia o su afiliación partidista y esto le permitió a la sazón pues hacerse de la presidencia de la dirigencia del partido entonces bueno pues sí es lo que podría comentar a partir de ese caso en específico gracias Minerva y gracias Ada por las intervenciones bueno nos quedan algunos minutos nos quedan algunos minutos en donde quizás podamos revisar los antecedentes normativos sobre democracia interna y justicia intrapartidista en el caso mexicano entonces bueno vamos a ver qué tanto alcanzamos a revisar en estos minutos que nos quedan y de cualquier forma retomaremos la exposición el próximo lunes bueno tenemos que desde el origen de el código federal de instituciones y procedimientos electorales que data de aquella reforma del año 89 90 que digamos que fue cuando se dio con mayor énfasis el tránsito a la democracia ya comentábamos que bueno pues esto empezó desde la reforma del año 76 algunas reformas del año 88 el año 82 pero las grandes reformas transformadoras salieron en esta década de los 90 en particular en el año 89 90 en el año 94 en el año 96 y bueno la última reforma en el año 2007 y luego 2014 bueno pues desde aquella primera gran reforma transformadora del año 89 90 en donde surgió justamente el código federal de instituciones y procedimientos electorales podemos advertir algunos contenidos que nos hablan de una manera un tanto timorata un tanto tímida de aspectos que tendrían que ser considerados por los partidos políticos para su organización interna y que se relacionan con justicia intrapartidista y democracia al interior de los partidos ¿no? ¿cuáles son estos contenidos? bueno tenemos en el artículo 23 de aquel cofipe del 90 que en el numeral 1 se establecía que los partidos políticos para el logro de sus fines establecidos en la constitución debían ajustar su conducta a las disposiciones establecidas en el presente código ¿no? bueno una alusión a la constitución y una alusión a que para la vida interna se tenían que tomar en consideración los contenidos del propio cofipe bueno a continuación tenemos el artículo 38 que en el numeral 1 se establecía las obligaciones de los partidos políticos nacionales en el artículo previo se establecían las prerrogativas pero como lo que nos interesa es identificar aspectos relacionados con la vida interna de los partidos políticos bueno por eso es que me enfoco sobre todo en esta cuestión de las obligaciones lo que tenían que hacer los partidos políticos ¿no? ¿qué tenían que hacer los partidos políticos y sobre todo ¿qué tenían que hacer los partidos en beneficio de sus militantes y que podríamos inscribir en esa categoría de democracia interna de los partidos políticos? bueno tenemos por eso justamente solo algunos incisos de ese numeral 1 del artículo 38 son incisos que reitero me parece que nos permiten identificar antecedentes un tanto tímidos como lo he referido de normatividad sobre los partidos políticos en aspectos de democracia interna bueno en el inciso A tenemos que los partidos debían conducir sus actividades dentro de los causas legales y ajustar su conducta y la de los militantes a los principios del estado democrático respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos bueno nuevamente se hacía alusión a que se tiene que respetar la constitución evidentemente que se tiene que respetar la libre participación política de los demás partidos políticos esto de lo que nos habla es de lo que les comentaba hace rato de el fortalecimiento del sistema de partidos aquí no se no se habla de la participación política de los ciudadanos en general sino de los partidos políticos en particular aunque se complementa este contenido haciendo alusión precisamente a los derechos de los ciudadanos pero no a los derechos de la participación no a la tutela efectiva etcétera sino nada más así como una alusión un tanto en abstracto bueno el inciso E de esta misma fracción o de esta misma porción normativa se refiere a que los partidos tenían que cumplir sus normas de afiliación y observar los procedimientos que señalen sus estatutos para la postulación de candidatos bueno les decía que estos contenidos son un tanto tímidos respecto a la regulación al interior de los partidos políticos simplemente se dice que deben de ser debe haber claridad respecto a los procedimientos que se establezcan en los estatutos para la postulación de candidatos y nada más o sea no se da la pauta para que quien no esté conforme con el desarrollo de estos procedimientos pues pueda impugnar la designación no se habla de manera más pormenorizada de cuáles tendrían que ser los elementos que debe de incorporar el estatuto para el desarrollo de los procesos de designación de candidatos etcétera está todo como muy muy genérico el inciso F nos habla de mantener en funcionamiento efectivo a sus órganos estatutarios el inciso P de abstenerse de cualquier expresión que implique diatriba calumnia infamia injuria difamación o que denigre a los ciudadanos a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos particularmente durante las campañas electorales y en la propaganda política que se utilice durante las mismas el inciso R se refiere a obtenerse de realizar afiliaciones colectivas de ciudadanos es decir a esta afiliación forzada de la que hablábamos hace rato como viendo lo comentaban ustedes mismas en particular Ada bueno pues la afiliación es un derecho individual es una voluntad individual y por lo tanto nadie puede ser forzado a integrarse a las filas de un partido político por lo tanto bueno pues en este artículo 38 se cancelaba esa posibilidad de hacer afiliaciones colectivas masivas en bloque de ciudadanos y en el inciso S de este mismo numeral 1 artículo 38 se establecía la obligación de garantizar la participación de las mujeres en la toma de decisiones en las oportunidades políticas bueno igual o sea es una obligación de los partidos políticos para garantizar la participación de las mujeres pero pues todo queda muy abstracto o sea en realidad no se dice de qué forma se tendría que garantizar la participación de las mujeres o sea si se establecerían cuotas si se tendrían que llevar a cabo actividades de empoderamiento de las mujeres como actividades de capacitación este cómo serían los mecanismos de postulación etcétera todo esto se ha venido afinando a lo largo del tiempo pero bueno la intención es justamente que veamos cómo en el origen pues muchas de las cuestiones muchos de los de los elementos de los aspectos normativos que hoy tienen mucha precisión como lo vamos a revisar el lunes pues en el origen pues eran más bien así como el abstracto como un poco casi como un llamado como una declaración de principios y nada más ¿no? bueno después el propio COFIPE sufrió varias modificaciones a lo largo de la siguiente década pero en particular en el año 2008 que fue cuando sufrió las últimas modificaciones con motivo de lo que comentábamos hace rato crear las características que definieron el actual modelo de comunicación política bueno pues no solamente las reformas se ciñeron a crear estas características del modelo de comunicación política sino que también pues se aprovechó el momento la oportunidad para hacer algunos ajustes algunos giros de tuerca a otros aspectos este contenidos en el propio COFIPE ¿no? solo por poner un ejemplo bueno pues ahora vamos a hacer alusión a este contenido pero también habrá que recordar que por ejemplo en esa reforma del año 2007 se incorporó a la legislación el procedimiento especial sancionador que en realidad antes no existía no estaba presente en la ley este es un producto que encuentra su origen en la sede de la sala superior del tribunal electoral y que se dio en el contexto justamente de las campañas negativas que se desplegaron sobre todo en contra de la coalición encabezada por el partido de la revolución democrática que postulaba al hoy presidente de la república Andrés Manuel Obrador ¿no? bueno en ese contexto de guerra sucia de guerra negativa la sala superior ordenó al instituto nacional electoral que desarrollara que adoptase este procedimiento especial sancionador que guardara similitud con el procedimiento ordinario pero que se distinguiera de este por desarrollarse este bajo el esquema de un juicio de un recurso judicial y sobre todo por su expeditez ¿no? porque se resolviera de manera rápida para evitar que las posibles conductas infractores perduraran en el tiempo y esto trajera consecuencias mayores ¿no? por eso es que también este mecanismo incluye la posibilidad de decretar medidas cautelares bueno pues esta figura que encuentra su génesis reitero en sede jurisdiccional fue adoptada en la reforma del año 2007-2008 bueno eso solo por citar un ejemplo de otros aspectos que también se regularon con esa reforma y bueno lo que tiene que ver en específico con la democracia interna y justicia partidista a continuación tenemos algunos contenidos que como ustedes pueden ver algunos se mantienen casi en sus términos pero otros se van precisando un poco más ¿no? tenemos en el artículo 22 que en el numeral 4 se establece que los partidos políticos nacionales tienen personalidad jurídica gozan de los derechos y las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establece la constitución y el propio cofite bueno eso ya se se señalaba también desde la versión previa en el numeral 5 se establece que los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en el presente código y las que conforme al mismo establezcan sus estatutos bueno tenemos una una cuestión igualmente muy genérica que se refiere a la organización interna de los partidos políticos pero la diferencia estriba en que en la versión previa del cofite en la del 89-90 no había ninguna alusión a cómo regular la vida interna de los partidos políticos aquí en esta versión del cofite ya tenemos algo un poquito más preciso o sea no 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 es tan no establece directivas tan pormenorizadas pero por lo menos ya se hace explícita esta alusión a las a la autoorganización de los partidos políticos en el numeral 6 se establece que los requisitos de elegibilidad que regulen los estatutos de los partidos solo se pueden establecer exigencias de edad nacionalidad residencia capacidad civil y sentencia ejecutoria en materia penal es decir que igual ya se baja un poquito a un plano de precisión de descripción pormenorizada respecto a cuáles podrían ser únicamente los requisitos de elegibilidad de que podrían establecer los partidos políticos en sus estatutos esto pues por supuesto en beneficio de la militancia a efecto de que pues bueno la militancia de manera arbitraria evitara o mejor dicho a efecto de evitar que la militancia de manera arbitraria estableciera criterios de elegibilidad que pues resultaran desproporcionados y perjudiciales para los militantes del partido político o de los partidos políticos bueno tenemos en el artículo 23 que prácticamente se replica lo que en el mismo artículo 23 de la versión previa del COFIPE teníamos que bueno pues los partidos deben de ajustarse a los contenidos de la constitución y también de los integrados en el propio COFIPE y a continuación tenemos que en el artículo 27 se señalaba que los estatutos debían establecer las sanciones aplicables a los afiliados que infringiesen sus disposiciones internas y los correspondientes medios y procedimientos de defensa así como los órganos partidarios permanentes encargados de la sustanciación y resolución de las controversias las instancias de resolución de conflictos internos se complementaba en esta misma porción normativa nunca serán más de dos a efecto de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita es decir que aquí podemos identificar un antecedente directo en esta reforma del COFIPE del año 2008 de los mecanismos de justicia intrapartidista esto esto se fue ajustando sobre todo ya en la reforma del año 2014 pero también conviene antes de que abordemos esos aspectos de la reforma 2014 que comentemos una figura procesal muy importante contenida en la ley general de medios de impugnación en materia electoral y que ha resultado a todas luces sumamente conveniente sumamente benéfica para la defensa de los derechos políticos de los militantes de los partidos políticos pero bueno considerando que nos quedan ocho minutos para concluir creo que podríamos dejar hasta aquí la exposición retomaríamos el día lunes algunas reflexiones justamente sobre el juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía y revisaríamos de manera un poco más pormenorizada las reglas que aplican que están vigentes hoy en día respecto a vida democrática interna de los partidos políticos y justicia intrapartidista entonces bueno pues creo que hasta aquí podríamos dejar la exposición este bueno pues igual antes de concluir si alguien desea hacer alguna intervención algún comentario de cierre es perfectamente bienvenido y si no bueno pues hasta aquí dejo yo el uso de la voz y nos veríamos hasta el próximo lunes no sé si alguien desea hacer algún comentario bueno si no hay intervenciones les reitero mi agradecimiento por estos tiempos por estos minutos que me dedicaron y pues los nos vemos el próximo lunes igual en punto de las 9 aunque empezaríamos a las 9.5 siempre me gusta dar 5 minutitos de tolerancia entonces bueno a las 9.5 empezamos la grabación y bueno pues igualmente les deseo un muy buen fin de semana muy buen viernes